Capítulo 8. Gracia tenaz, el poder persistente para correr juntos. Soy demasiado varonil como para disfrutar a Jane Austen. Ahora, reconozco que las mujeres normalmente interpretan eso como no soy lo suficientemente inteligente como para entender a Jane Austen. Y supongo que pudiera haber algo de verdad en eso. Pero, aun si hombres como yo no entienden de lo que se trata, tengo que respetar a cualquier autor capaz de cautivar la imaginación de su público sin mencionar un lanzagranadas. Ni siquiera lo menciona una sola vez. No obstante, sigo siendo demasiado varonil como para disfrutar a Jane Austen. En un toque de humor divino, Dios me ha dado a una esposa y a dos hijas que aman cualquier cosa que se asemeje a Austen. Tal vez me estoy perdiendo algo, pero me parece que la trama siempre es la misma. La única diferencia que yo he podido identificar es el nombre de la mansión. Si usted nunca ha leído una novela de Jane Austen o visto una adaptación en película, permítame ahorrarle el tiempo. Aquí va la trama. Inicia con una mujer ansiosa y soltera en Inglaterra al final del siglo XVIII cuya madre es aún más ansiosa que ella. Entre un hombre ignorante, usualmente rico e inexplicablemente soltero. ¿Quién no sabe que necesita una mujer soltera, temperamental, para convertirse en un hombre normal? Se agregan algunos personajes excéntricos, la vestimenta floreada, un baile formal y mucho terreno humedecido en Inglaterra. Se acaba con una boda delirantemente feliz, dejando la impresión de que esta pareja nunca conocerá otra cosa más que el éxtasis matrimonial. Corre en títulos, entra en los violines, vaya a comprar el CD. Allí lo tiene. ¿Por qué no pasa nada en Jane Austen después de la boda? ¿Dónde están las secuelas? Aquí están algunas historias de Jane Austen posboda que me gustaría ver. Sentido y sensibilidad. Episodio 2. Extraño a mi mamá. Orgullo y prejuicio. La continuación. Los compañeros de cacería de Darcy viven con ellos. El regreso de Emma. La cazamentera ataca de nuevo. Ya sé, no es probable. Por eso prefiero películas de hombre. Se acaban justo en el momento perfecto, normalmente cuando alguien muere. Una película de vaqueros nunca se acaba antes de que los dos personajes principales se enfrenten en la calle con sus pistolas a todo dar. Las películas de guerra no se acaban cuando un ataque aéreo inicia. Y las películas de deporte no se acaban hasta que se sabe quién ganó el campeonato. Pero en el mundo de Jane Austen, los cuentos se acaban en el altar. Cuando la realidad apenas va a comenzar. No lo entiendo. La verdad es que sí. Sí lo entiendo. Son películas románticas. Se tratan de cómo un tornado mareante de amor lo puede levantar en un torbellino y dejarlo frente a las puertas de la capilla. Todo mareado y bellamente ataviado. A donde desaparece el tornado, nadie lo sabe. En la ficción, ¿hay vida después de pronunciar las palabras sí, acepto? Es difícil decir, ya que casi nunca se ve una película romántica que se trata de personas ya casadas. Ahora, sería totalmente normal que un libro que habla del matrimonio brinque de esta situación a un discurso sobre cómo mantener vivo el romance dentro del matrimonio. Y, efectivamente, esta es una meta digna. De hecho, es tan importante que le animo a que lea esta nota para informarse de unos materiales excelentes acerca del romance dentro del matrimonio. Pero tengo otro propósito en mente. Quiero estudiar una palabra que puede inspirar fe y esperanza cuando los pecadores dicen acepto. La palabra es gracia. A menudo la gracia es erróneamente vista como algo que hace el papel del romance en una trama de Jane Austen. La gracia nos lleva al altar con Dios existiendo como una fuerza misteriosa y poderosa que nos saca de nuestro aislamiento pecaminoso y nos deposita en una dulce relación con Dios por medio de Jesús. Pero muchos viven como si una vez que la gracia los haya salvado, se acabara el cuento. A veces nos topamos con esto en testimonios de salvación. Se comparten muchos detalles de los pecados cometidos antes del gran gozo de nacer de nuevo y luego, pues, corren los créditos. La gracia logra lo asombroso imposible de entregarme salvo al altar de la conversión, pero luego se despide para ir a salvar a otra persona dejándome a valerme por mí mismo. ¿Realmente es así? La gracia es persistente para correr la carrera. Un gran teólogo de nuestro tiempo, Baker, ha observado. No hay necesidad más urgente en la cristiandad que la de una conciencia renovada de lo que realmente es la gracia de Dios. Estoy de acuerdo, completamente. Los cristianos que cultivan una apreciación por la gracia de Dios y que buscan aplicar esa gracia en cada área de sus vidas, se colocan para conocer un gozo y efectividad que solo Dios puede otorgar. También estoy de acuerdo en que la profundidad y la anchura de la gracia de Dios están tan mal entendidas entre los cristianos que la palabra urgente no es una palabra demasiado fuerte. Entre cristianos, casados, no hay área de aplicación más urgente que dentro de su mismo matrimonio. Nuestra tentación es creer que la manera de lograr un buen matrimonio cristiano es la buena enseñanza, la conducta correcta, trabajar más duro, arrepentirnos más y sentirnos cambiados. Claro, que estas cosas son importantes, pero no son la gracia. De nuevo, para usted y para mí no hay necesidad más urgente que una conciencia creciente de lo que verdaderamente significa la gracia de Dios cuando los pecadores dicen acepto. En Tito 2, del versículo 11 al 14, Pablo nos lleva más allá de nuestra tendencia al estilo Austin de dejar la gracia en el altar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¡Qué buenas nuevas llevan estos versículos! Hay una continuación gloriosa en la gracia salvadora que nos justifica. La gracia que justifica declarándonos santos ante Dios se convierte en la gracia que nos santifica, haciéndonos cada vez más santos en la vida diaria. Es una gracia predominante e imparable que no se despide el día después de la oración de arrepentimiento del pecador. Es el poder de Dios para vencer al pecado y un arma potente en la batalla feroz que es parte de la vida después de la luna de miel de la conversión. La conversión, como una boda, no es el final de la historia, es sólo el principio. En estos versículos, Pablo nos muestra que la gracia salvadora se convierte en la gracia santificadora. Vamos a pasearnos por este pasaje poniendo mucha atención para que podamos ganar, como dice Peikert, una conciencia renovada de lo que realmente es la gracia de Dios. En el primer renglón de estos versículos, vemos que la gracia inicia con nuestro Salvador, quien es la encarnación de la gracia, quien aparece trayendo la gracia a los perdidos, la reconciliación a los enemigos de Dios, el milagro de su encarnación y la magnificencia de su expiación, han hecho de la salvación una realidad. Esto es el fundamento y la fuente de la gracia. La gracia apareció en Cristo. Sólo para aclarar, la gracia salvadora y la gracia santificadora son la misma gracia. Los nombres diferentes sólo indican el enfoque de la obra de la gracia, no que esté obrando un tipo de gracia diferente. De hecho, cuando lleguemos al día final, veremos claramente cómo la vida en esta tierra fue toda de gracia. La misma gracia de Dios en y por medio de Cristo. Gracia sobre gracia, de principio a fin. Zacarías 4.7 Apocalipsis 22.21 Así que, la gracia santificadora no es una gracia nueva o una gracia cambiada. Es la gracia, la misma gracia que nos salvó, aplicada al nuevo corazón de un hijo de Dios, un corazón que ha sido cambiado por la gracia salvadora. La gracia santificadora es buenas obras. Son las nuevas de que Dios nos da una gracia persistente para correr la carrera. Nos ayuda a contemplar la gracia de esta manera para mantener el delicado equilibrio del cual habla Pablo. Pablo no está diciendo que la gracia realiza cambios en nosotros contra nuestra voluntad. Tampoco está presentando la gracia como una barra energética que nos dará un empujón justo a tiempo para seguir adelante cuando nos sintamos decaídos. No, la gracia está constantemente obrando en nosotros, gradualmente y en incrementos. De manera que podamos correr la carrera puesta ante nosotros con paciencia y diligencia, y una parte significativa de la carrera que correremos es nuestro matrimonio. Piense en las áreas en que usted sabe que necesita crecer. La respuesta crítica, la autolástima, el enojo alterado y la falta de contentamiento. Dios promete otorgar la gracia persistente para ayudarle a huir de sus pecados y acabar bien. El pecado humano es terco, dice Cornelius Plantinga, pero no tan tenaz como la gracia de Dios y no tan dispuesto a sufrir para salir con la suya. Es la gracia tenaz, persistente, implacable, que nos cambia. Estas son, en verdad, buenas noticias. La gracia, el poder para renunciar a lo viejo. En el versículo 12 descubrimos que la gracia de Dios llega con un propósito que va más allá de la salvación. Viene enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobre, just y piadosamente. La gracia de Dios no solo apareció, trajo consigo una descripción de puesto. Para el cristiano, la gracia existe para enseñarnos cómo vivir vidas únicas e individuales de momento en momento. Una versión en inglés traduce el principio del versículo 12 como entrenándonos. Y la versión en español lo expresa como enseñándonos. Y la versión de la New America Standard dice instruyéndonos. Esto refleja que la palabra para entrenar en el griego es compleja. Significa mucho más que la mera transferencia de conocimiento de uno a otro. Y es más que una lección aquí, una lección allá. Sin nada en medio. La gracia es algo permanente en la vida de cada cristiano. Y una fuerza divina que nunca cesa de trabajar las 24 horas del día, 7 días de la semana. Y que aplica la verdad a todo lo que hacemos. La gracia es el entrenador vuelto maestro que insiste que corramos hacia Dios. Cuando yo jugaba béisbol de chico, nuestro entrenador poseía ese talento poco visto de hacer que saliera lo mejor de los niños. Y realmente eso era un gran reto sabiendo quienes formaban su equipo. El entrenador Hayes era trabajador de acero, un hombre brusco, quien se encontraba muy seguido sin rasurar. Y cuyas dos pasiones, los niños y el béisbol, convergían dos veces a la semana durante el verano. Más si había juegos que recuperar. El técnico Hayes tenía su manera de hacer las cosas. Podía incitar excelencia en el flaco jugador del campo derecho a quien se encontraba con un guante de béisbol. Porque su mamá pensó que necesitaba pasar más tiempo al aire libre. Y él enseñaba y entrenaba con la plena expectativa de que se iba a aplicar todo lo que él decía. Y resulta que tomó un pequeño grupo de niños desordenados y los transformó en un equipo que ganaba campeonatos. No es que se le diera a jugadores excelentes, es que era un entrenador excelente. No es que fuéramos grandes estudiantes del deporte, él era un gran maestro. John Stock dice Ahora Pablo personifica esta gracia de Dios. La gracia que salva ahora se vuelve la gracia que enseña. Nos recuerda Tito 2.12 que el crecimiento espiritual es inevitable. No porque seamos grandes estudiantes, sino porque la gracia es un maestro excepcional. Es el entrenador que no se rinde, el maestro que nunca se da por vencido. La gracia es persistente para capacitarnos a correr esta carrera. Así que, ¿cuál es el primer ejercicio en nuestro entrenamiento? La gracia nos enseña a renunciar. Esto quiere decir negar, rechazar o rehusar. Hay dos blancos que caen dentro de la mira de la gracia, la impiedad y las pasiones mundanas. Aquí Dios nos recuerda que el reto más grande de nuestro matrimonio es que tendemos a vivir más como el viejo hombre o mujer que antes fuimos, que como el nuevo hombre o mujer que somos en Cristo. Pero no tema, Dios ha hecho provisiones para el cambio. La gracia nos encuentra donde estamos, para llevarnos a donde Dios quiere que estemos. La gracia dentro de la salvación nos da nuevos deseos para agradar a Dios y para vivir para su gloria. La gracia dentro de la santificación obra para vencer la posición remanente del pecado y nos lleva hacia la meta que la gracia salvadora ha puesto en nuestros corazones. Este poder es muy práctico. Vamos a decir que su cónyuge le habla enojado, su esposa le falta respeto, su esposo es frío o hace algo tonto como para tratar de arrojar la ropa bien doblada hasta arriba de las escaleras. La gracia llega para ayudarnos a renunciar las frases que están tomando forma en nuestras mentes y el deseo de castigar que brota desde lo más profundo de nuestro corazón. Y como la gracia es de Dios, se opone violentamente al pecado, nos instruye a ahorcar, mortificar, hacerle la guerra y matar al pecado. Su consejo es sencillo, inmovilizar, cargar, apuntar al pecado y apretar el gatillo. Como un misil que busca el calor, la gracia se fija en las áreas de nuestro viejo hombre y obra para derrotarlas en nuestras vidas. Dios nos libera de nuestro pecado al mostrarnos áreas de impiedad y al darnos el poder para renunciarlos, así negándole satisfacción al pecado. Tal vez haya áreas de pecado que Dios le esté mostrando. De ser así, Él quiere que usted las rechace. ¿Qué espera? La gracia, el poder para vivir. Imagínese que está sentado enfrente de un pastor para recibir el consejo prematrimonial y cada consejo que le está dando empieza con no. No critique su cocinar, no se ría de cómo él se viste, no se queje, no mienta, no robe, no, no, no. Estoy completamente de acuerdo con los no de la Biblia. Los necesitamos para identificar y huir de la necedad y del pecado. Pero una avalancha de no no garantiza un buen matrimonio. La madurez viene no solo de saber qué evitar, sino de saber qué buscar. Por eso tiene dos aspectos la gracia santificadora. Uno que renuncia y otro que abraza. Un voltear de lo que es malo a lo que es correcto. Allí se encuentra en la segunda parte del versículo. Nos enseña que vivamos en este mundo sobria y justifiadosamente. Tito 2.12 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!